Saludos, hoy estamos en nuestra casa de la Orotava, en nuestra casa del norte, en la finca San Miguel, histórica Villa, gracias a los amigos de Bodas de Película y de Francachela. Bueno, hoy en la tertulia de Canal 10 Televisión hablaremos de muchos asuntos. Antes queremos usar unos minutos al comienzo de este programa para contarles distintos asuntos que entendemos son del interés de todos. Vamos a fijarnos hoy en algo que sucede en la vida política en esta isla. ¿Qué está sucediendo en los plenos de las instituciones de Tenerife? ¿Por qué el tono es tan bronco? Vamos a ponerles distintos ejemplos de lo que sucede. Por ejemplo, en el Cabildo Insular de Tenerife esta semana veíamos al vicepresidente primero, Enrique Arriaga, referirse a la portavoz del Partido Popular como que tiene cara de tontita. Mejor lo vemos. Y lo único que hace y lo único que se le ocurre es utilizar a Coalición Canaria en el Cabildo, que defienden a muerte la decisión del alcalde de Los Realejos, trasladar lo que supuestamente ellos consideran que es que el alcalde va a cometer una ilegalidad, se lo trasladan al Cabildo para que el Cabildo cometa otra ilegalidad más grave. Sí, sí, prevaricación. Sí, porque… No, no me ponga esta carita de tonta que, por favor, vamos a ver. O sea, es que está usted diciendo que tiene que… Bueno, por favor. Que vamos, que declarar una situación… Por favor, señores. Por favor, déjeme hablar, no me interrumpa más. O sea, déjese la vuelta otra vez y hable con su compañero, que yo creo que es más útil así. Entonces, la solución es… Bueno, por favor. Por favor, no juegue más… Yo pido hoy que… Por favor, presidente. Espera un momento, no podemos seguir interrumpiendo. Por favor, presidente. Pero es que en el pleno del Cabildo insular, no solo es el vicepresidente Arriaga quien ha tenido, no lapsus lingües, sino problemas con, a lo mejor, la verborrea. Esto es lo que hace unos meses decía el líder de los nacionalistas, Carlos Alonso, expresidente del gobierno del Cabildo insular de Tenerife por coalición canaria. Decía, aquí no somos negros. Veamos el momento. También, como hacen el resto de España, y aquí no somos negros, somos españoles. Se acabó el tiempo, Carlos. Y también, en Canarias, la financiación del tren, como hace en el resto. Esa es la fuente de financiación principal que hay que coger. Carlos ha terminado el tiempo. Y yo creo que debería, quizás, matizar la afirmación que ha hecho. Yo creo que no deben de tratarnos como si fuéramos diferentes. Y somos como personas normales de parte del Estado español. Bien. Y por último, nos fijamos en el pleno del Ayuntamiento de Tacoronte, que sirve como muestra, como botón de muestra de lo que sucede en otros ayuntamientos en la isla de Tenerife. Entonces, ¿son estas las formas adecuadas que tienen que tener nuestros representantes? ¿Representan de esa manera a la ciudadanía que les vota? ¿Esto es lo que ocurría en el pleno del Ayuntamiento de Tacoronte? Se firma un contrato y yo entiendo que le haya sorprendido. O sea, en serio que lo entiendo. Porque usted no hacía contrato. Entonces, cuando usted ve que hay una RC, hay una memoria, hay una tramitación, queda notoriamente sorprendido. Puede que haya, ahora mismo, se haya dado cuenta de cómo se tramitan los contratos. E incluso haya aprendido algo. En este caso, sobre todo porque el resultado han sido los informes técnicos favorables, tanto por parte de contratación como por parte del área social. Y eso es relevante. Y es que, una vez más, usted ataca el criterio técnico. Y es una manía que tiene. Incluso una manía persecutoria, en cierta medida. Yo, para que quede claro, por si, como usted juega siempre con esa ambigüedad, le gusta mucho, cuando se fiscaliza el grupo de gobierno, yo, por lo menos, en ningún momento estoy atacando el criterio técnico, sino la gestión política, en este caso, suya. Porque cada vez que investigamos un expediente, los grupos de la oposición, sale algo que llama la atención. Como mínimo, algo que llama la atención. Y eso es una práctica constante de este grupo de gobierno. Bueno, si no, me remito a los REC, me remito a facturas de las fiestas del Cristo del 2019, que todavía tengo aquí cositas pendientes esperando un certificado suyo, y otros hechos que se han puesto de manifiesto en este pleno. Yo sí tengo unas preguntitas más que hacerles, señor alcalde. Si en la memoria final tiene que reflejar lo que se hizo, es una pregunta. Y si se hicieron modificaciones, como bien usted acaba de decir, que se hacen modificaciones, es lógico, a medida, como se trabaja con personas, a medida que el trabajo se va realizando, pues se tienen que hacer modificaciones. Pero yo entiendo que la memoria final se hace al final, cuando ya ha concluido el proyecto. Entonces, si se hicieron modificaciones, ¿por qué no quedaron reflejadas la memoria final? Otra vergüenza que no debemos de tapar, sino que tenemos que contar y presionar para que deje de ser vergüenza, es la imagen del muelle de Arguineguín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En las últimas semanas estábamos todos muy contentos. Muchos empresarios, patronal, trabajadores del sector turístico, porque Reino Unido, Alemania o a lo mejor también Holanda quitaba las restricciones para que sus ciudadanos pudieran viajar hasta el archipiélago canario. Aquí la patronal ha estado exigiendo continuamente desde hace meses la realización de test PCR a los viajeros que llegan a las islas, tanto internacionales haciendo turistas, tanto internacionales haciendo turismo como los propios nacionales o incluso los canarios que regresan al archipiélago. Esto ha sido noticia, pero es noticia en estos días que todo eso ya no sirve para nada porque Alemania y Reino Unido han decretado el confinamiento de sus ciudadanos por motivos sanitarios. Es imposible que todas esas personas puedan venir a hacer turismo al archipiélago. De hecho, las compañías aéreas ya han empezado a cancelar vuelos. Bélgica y Alemania estrenan nuevas restricciones este lunes. El gobierno belga anunció nuevas medidas contra el coronavirus que contemplan el cierre de todos sus comercios no esenciales hasta mediados de diciembre para tratar de evitar el colapso de los servicios sanitarios. Los comerciantes critican la gestión gubernamental. No son capaces de resolver esto. La crisis está mal gestionada. Criticamos a Trump, pero no somos mejores. Las tiendas en línea no se están destruyendo gradualmente. Solo tienes que seguir el precio de las acciones de Amazon, que está por las nubes. En Alemania, las nuevas medidas aprobadas implican el cierre durante cuatro semanas de bares, restaurantes, cines, teatros y gimnasios, mientras que las guarderías y los colegios permanecerán abiertos. Un duro golpe para la economía alemana que tendrá un coste de 19.000 millones de euros y provocará la pérdida de unos 600.000 empleos. Desde el comienzo de la pandemia ha habido en Alemania más de medio millón de contagios confirmados y cerca de 10.500 personas han perdido la vida a causa del coronavirus. El gobierno de Boris Johnson seguirá los pasos de Francia y, a partir de este jueves, los británicos volverán a hacer frente a un confinamiento a nivel nacional con la esperanza de detener el avance de la COVID-19. Creo que reducirá los contagios, pero considero que, como las restricciones que se aplican a los lugares de trabajo y centros escolares no sean más duras, no tendrá el impacto necesario. Entre tanto, se vuelven a ver largas colas a la entrada de tiendas y grandes superficies, donde los ciudadanos hacen acopio de alimentos y otros productos de primera necesidad para hacer frente al nuevo confinamiento. Y con estos mimbres, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿se van a alargar los expedientes de regulación temporal de empleo que hay en el sector turístico, sobre todo en el sur de la isla de Tenerife? Otro asunto del que tenemos que hacer referencia esta semana es el del presidente del Club Deportivo de Tenerife, Miguel Concepción, que ha sido condenado por un delito de estafa continuada y agravada por el caso Islas Airways. Está condenado a pagar 3,9 millones de euros y, además, ha sido también condenado a 23 meses de prisión. Pues resulta que el presidente del Club Deportivo de Tenerife y dueño de Islas Airways, entre otras empresas, ha publicado un comunicado en los dos principales diarios de esta isla, en el día y el diario de avisos, en los que decía que iba a recurrir toda esta sentencia. Pero, claro, ¿recurrir para qué? Si él se ha autoinculpado. Son cosas que no quedan claras a los canarios. Lo que nos interesa es que se devuelvan esos 3,9 millones de euros. Y, por cierto, hay que tener en cuenta que los expertos jurídicos están empezando a contarnos que la ley que regula la administración de las empresas en este país dice que ninguna persona que ha sido condenada por un delito contra el patrimonio, véase un delito de estafa, puede estar al frente al cargo de la administración de ninguna empresa, tanto pública como privada. ¿Va a dimitir del Club Deportivo Tenerife Miguel Concepción? Dos asuntos más para finalizar este tiempo de entrada en la tertulia, antes de pedirle a nuestros invitados que se sienten para analizar la actualidad de las islas. Tenemos que hablar de las colas del hambre, son imágenes que estamos viendo en muchos puntos del archipiélago canario. Nosotros queremos destacar la labor de una asociación que se fundaba durante el periodo de confinamiento. Hablamos de Incluyeme en los abrigos, en el sur de la isla de Tenerife. Una asociación que nacía para ayudar a las personas con diversidad funcional y que finalmente se han tenido que dedicar a la recogida de alimentos y enseres para ayudar a todas las personas que lo pasan mal en el sur de la isla de Tenerife. Esto es lo que nos contaba Alicia Rodríguez, presidenta, responsable de la asociación Incluyeme. Desde que empezó la pandemia llevamos mil familias, que son unas seis mil personas. Hacemos ahora, hacemos entre semana unas 15, 20 familias. Depende de la semana, depende de cómo nos venga. Hacemos desde Arona, San Miguel, Granadilla. Estamos entre seis mil personas desde que empezó la pandemia. Y ahora sí, acabamos. Lo diremos en tiempo de tertulia. El Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias nos contaba durante estos días en Despierta Tenerife, programa en Despertador en Xanadú Radio Tenerife, nos contaban desde Lodic estos días que ha habido un aumento del 300% en el tráfico de archivos pedófilos durante el periodo de pandemia en nuestro país. Y soltaban algunas perlas. Escuchamos las declaraciones de Yurena Carrillo, presidenta de Lodic, estos días en Despierta Tenerife. Es brutal que nosotros tengamos datos registrados en España de un aumento de consumo de porno infantil de más de un 300%. O que tengamos datos de que el uso en las redes sociales es para el acoso a menores. Que tengamos que decir a la gente, bueno, yo soy súper abierta en muchas cosas, pero yo digo, los niños en redes no, con cuentas propias no. No le dejes a tu hijo una red social, no le dejes a tu hijo tener un TikTok. Ten tú uno si quieres y le dejas participar de algún vídeo, de alguna cosa. Y luego, sobre todo, ¿sabes qué? La falta de conciencia que tenemos de que ese asunto sucede porque en el mundo físico somos muy blanditos con ese tema. Somos muy blanditos. Porque, a fin de cuentas, la foto no te puede hacer daño, pero las personas sí. Y es que, bueno, una vez se ha conseguido la foto, normalmente todo esto escala, ¿verdad? Y quieres dar un paso más. Efectivamente, estás incentivándolo. Ahora sí, hemos finalizado nuestro repaso de la actualidad que hacemos aquí en la tertulia de Canal 10, cabecera. Pedimos a nuestros invitados qué se sienten y analizamos la actualidad de la isla. Comenzamos este tiempo de tertulia aquí en la televisión que siempre está cerca de ti, en Canal 10. Pues aquí estamos sentados. Abrimos tiempo de análisis y de opinión en esta edición número 3 de la tertulia de Canal 10 en su temporada 2. Vamos a saludar a las personas que hoy nos acompañan y que van a expresar con todos nosotros lo que opinan sobre distintos asuntos que nosotros aquí les proponemos. Hoy en la finca San Miguel, en Lauro Taba, vamos a saludar a Antolín Bueno Jorge, del PNC Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife. Antolín, buenos días, bienvenido a tu casa. Hola, buenos días, bien hallado. Gracias por invitarme de nuevo y, bueno, encantado de estar aquí con todos ustedes. Es un placer contar con opiniones como la tuya. Muchas gracias por estar hoy en el Norte. Tenemos al lado de Antolín, hoy en el centro, del plano, déjenlo claro, a Macu León, que es la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Los Hilos. Macu, buenos días, bienvenida a esta tu casa. Buenos días, la verdad que nuevamente aquí, como digo, ya estuve en el primer programa y repito y la verdad que encantada, encantada de acompañarles y esperamos debatir de forma tranquila, sosegada y respetuosa y que sobre todo los telespectadores de Canal 10 puedan conocer un poco más de la actualidad regional y sural y local. Y hacerse una idea a través de lo que opinan tres personas distintas, ¿verdad? También. Y de diferentes espectros políticos. Bueno, a tu lado está Noelia González, también es una habitual de esta casa, de este programa. Noelia González es concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Los Realejos. Noelia, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más, un programa más, en esta segunda temporada. ¿Qué tal? Buenos días, encantada, encantada. No soy tan habitual. Bueno, sí, sí. Bueno, sí, es verdad, en esta temporada no. En esta temporada es primero, ¿no? Muy bien, estrenando y estoy encantada de estar aquí en este paraje increíble, al aire libre. En el que de momento no se pueden celebrar bodas, momentáneamente, porque claro, con seis personas. Esto es un poco lo que se hace aquí en la finca San Miguel. La semana que viene hablaremos con Ainhoa Portero, la responsable de francachela y bodas de película, by francachela, que es quien gestiona este espacio maravilloso en esta hacienda histórica de la Villa de la Orotava. Estás aquí con nosotros, nos vas a dar suerte, seguro. Gracias. Aguantamos, Noelia, estamos una temporada más. Eso es bueno, positivo. No nos cancelaron, ¿eh? Bueno, vamos a empezar a hablar... Macu, te voy a... Mira, vamos a ir al tema uno, que el tema uno es el PSOE en Tenerife, ¿vale? La verdad es que está siendo noticia en estos días por muchas cuestiones. Vamos a hacerlo así en lo que nos quedan diez minutitos antes de irnos a public. Te voy a dar turno de palabra cuando yo plantee, luego ellos te responderán y tú, si quieres, cierras y ya luego volvemos con más cosas. ¿Te parece, Macu? Bueno, pues les contamos. Del PSOE en Tenerife hemos conocido esta semana dos condenas a dos cargos del Partido Socialista en la isla, a la alcaldesa de San Juan de la Rambla, Fidela Velázquez, le han caído ocho años de inhabilitación. También al director insular de seguridad, Cayetano Silva, que era el número dos de Fidela Velázquez en el ayuntamiento de San Juan de la Rambla, le ha caído un año menos. Además, el pasado domingo nos desayunamos con una entrevista en el periódico El Día que daba Luis García, que es el ex concejal de urbanismo del ayuntamiento de Arona. Saben ustedes que en Arona el gobierno está dividido en dos. El Partido Socialista ha tenido que montar incluso una gestora. En los últimos días nos habían dicho que la expulsión de Mena del actual alcalde de Arona y del concejal Luis García era inminente. Macu, vamos a empezar por esto. ¿Qué valoración podemos hacer sobre la condena de Fidela Velázquez, actual alcaldesa de San Juan de la Rambla, y de Cayetano Silva, que es el director insular de seguridad en el cabildo de Tenerife? Esto por prevaricación administrativa les caía. La verdad que fue una noticia, que todos sabíamos que había un procedimiento abierto y una imputación y un juicio celebrado el mes pasado. Yo creo que todos nos despertamos ayer con la noticia de la inhabilitación de Fidela Velázquez y de Cayetano Silva. Hay que dejar claro que esa inhabilitación viene no por su cargo de director general de seguridad del cabildo insular de Tenerife, sino por ser el concejal de Hacienda, en este caso en el ayuntamiento de San Juan de la Rambla, en la pasada legislatura. Desde aquí, tener sobre todo prudencia, prudencia ante estos hechos que claramente y con todo el respeto que desde mi punto de vista tienen la justicia, y hay que asumir y acatar determinado tipo de sentencias, aunque a veces, como también podemos comentar y valorar como ciudadanos y como compañeros, nos puedan parecer que no a veces lo justo a veces se equipara con la justicia, porque hay que dejar bastante claro a qué es debido esta sentencia, que también dejar claro, como creo que ha saltado desde ayer en los medios de comunicación, porque entraba Fidela Velázquez a primera hora en Radio Club, y ella misma era la que hacía alusión, que quería tranquilidad, que ella misma iba a dar las explicaciones pertinentes, y lo que pretendía era analizar bien la sentencia, que le había llegado esa noche a ella, entiendo que con sus asesores jurídicos, y sí tenía claro, ella ha defendido la decisión que tomó en ese momento, y por lo tanto, pues va a apelar a la misma, porque estamos en un estado de derecho, y cabe esa posibilidad, como ha ocurrido con otras sentencias de otros responsables políticos, como López en el puerto de la Cruz, por ejemplo, etc. Esto es por el levantamiento de un reparo, según cuenta la alcaldesa, un reparo verbal, y según cuenta también Cayetano en sede judicial, ¿no? Los funcionarios, el interventor y el secretario, les habían advertido verbalmente según el testimonio de estos dos funcionarios, ¿no? En principio, la inhabilitación viene por un pago a un medianero, que no fue comprometido verbalmente por la alcaldesa, sino fue una expropiación de unos terrenos, y donde el anterior alcalde de AIS, Coalición Canaria, se compromete a indemnizar a este medianero. Aún así, lo defienden en sede judicial, uno de los concejales que todavía continúa y que formaba parte de ese grupo de gobierno en ese momento, y defiende ese compromiso. Ella hace alusión que lo que hace es de justicia ante una persona con grandes recursos y que utilizaba esos terrenos precisamente para explotarlos a nivel agrícola y obtener beneficios. Por lo tanto, estamos hablando de 4.000 euros. Cuando hablamos de condenas de ese tipo, la ciudadanía puede pensar que es por enriquecimiento ilícito o que es un dinero que cobraron de forma ilícita a los responsables públicos, y nada menos que eso. Hay que dejar claro también que la alcaldesa ni siquiera cobra por el ayuntamiento, ella percibe por su jubilación. Y por lo tanto, es verdad que no hay un informe negativo en esa junta de gobierno, por lo que he podido leer, yo tampoco he analizado la sentencia, y si hay un, consta en el acta, pues una advertencia verbal del secretario que podía haber prescrito o algo así ese pago. La justicia ha entendido, en primera instancia, la audiencia provincial, que está inhabilitada, pero como digo, estamos en un estado de derecho y estoy convencida que va a apelar. Con respecto al partido, que seguramente me comentará si algo ha destacado en el Partido Socialista es que ha aprobado un código ético, estoy convencida, como ya lo han analizado cuando se presentó y simplemente lo que tenía era la imputación, lo ha analizado el partido, el comité ético y de garantía del partido, y así lo hará con la sentencia, estoy convencida que lo hará y tomará las decisiones que tenga que tomar en el momento, y también respetable es la que toma, por supuesto, tanto Cayetano como alcaldesa. Yo desde aquí sí quiero transmitirles mi apoyo en todo este proceso, que sé que es duro, y sé que en la política muchas veces, si miramos todos los ayuntamientos, se levantan algunos reparos, algunos de ellos hasta por una ayuda social, y a veces también dentro de la política, pues están esos valores políticos y esa conciencia de justicia que puede tener y te puede hacer tomar decisiones, que lamentablemente estoy convencida que si Fidela hubiera sabido que llegaba a estas consecuencias, no las hubiera tomado, y más cuando ella no se había comprometido a esa indemnización, sino comprometer la palabra de otro alcalde. Nos vamos a ir a publi, respóndeme en titular, y volvemos con este asunto también para conocer qué es lo que opinan el resto de compañeros que aquí están con nosotros, pero conoceremos próximamente decisión de los dos condenados o del propio partido. ¿Habrá decisión propia pronto sobre este asunto? Fidela lo anunciaba ayer ya en Radio Club, a primera hora, que quería ese margen para meditar, analizar la sentencia, etc., y entiendo que hará una comunicación, una rueda de prensa, y así lo hará saber también el partido, ha actuado en casos como el de Arona, y no ha temblado el pulso, y no es que haya una inhabilitación, ni haya una condena, y por lo tanto también lo hará si lo cree conveniente, y entra dentro del código ético del partido, estoy segura, porque él lo ha hecho siempre, y esto no va a ser una excepción, pero hasta ese momento vamos a mantener ese margen de... Pasaría lo mismo con Cayetano en el Cabildo, supongo, ¿verdad? Bueno, hablamos de todo esto a la vuelta, primer corte de Publi en esta edición de La Tertulia de Canal 10 Televisión, enseguida estamos de vuelta con más. ¡Gracias!